Hoy recibirás un renuevo interior que te ayudará a seguir adelante a pesar de cualquier caída. No vencerás en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios, y todo lo que te presiona a salir del camino recto es cortado en el nombre de Jesús. En 2 Corintios 7, versículo 1 dice Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al abrirle nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo produce un cambio esencial en nuestro interior, liberando nuestra mente y corazón y llegando a ser espiritualmente nuevas personas. Este cambio de naturaleza espiritual hace que comencemos a desear la palabra de Dios para alimentarnos y crecer espiritualmente. La nueva naturaleza comienza a tomar fuerza, haciendo morir poco a poco las viejas costumbres del pecado. La santidad llega a ser parte de nuestra vida y comenzamos a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Él rechaza. Cada día podemos elegir qué camino tomar. Tenemos la capacidad, por el Espíritu de Dios, de obedecer o darle lugar a las malas costumbres, siguiendo el camino de la perdición. La Biblia nos dice que si amamos a Dios, elegiremos limpiarnos, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 14 Si nos equivocamos, debemos arrepentirnos, recibir el perdón y enderezar el camino. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hagamos esta oración. Dios Padre, te pido que me perdones y limpies de todo pecado. Ayúdame a ser santo como Tú eres santo. Declaro que por el Espíritu Santo podré vencer toda tentación y no le daré lugar al mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Para bendecirte.